Gracias compañeros, este hecho insólito se registró en el distrito de Bugaba luego de que los familiares de esta recién nacida que según la madre había fallecido en la ciudad de Panamá al abrir el ataúd descubrieron de que se trataba de una muñeca que habían previamente los familiares vestido y colocado dentro de este ataúd asegurando de que se trataba del cuerpo de esta recién nacida. Esto ya está en manos de las autoridades del Ministerio Público quienes iniciaron las investigaciones luego de la denuncia presentada por estos familiares contra la propia madre de esta menor que aparentemente aún está con vida pero sin embargo no se sabe de su ubicación. Pero escuchemos lo que decían no solamente el padre sino también el tío de esta menor tras este hecho lamentable registrado aquí en la provincia de Chiriquí. Nos mintieron desde un principio, jugaron con los sentimientos míos, de mi familia, de todo mundo, ha llegado aquí a mi casa, nos dijeron que nuestra bebé había fallecido, que en los protocolos que ellos estaban realizando allá siempre me los comunicaron a mamá por teléfono. Yo lo único que pido es justicia, eso no se hace, con los sentimientos de las personas no se juegan. De esta manera, eso no se hace. Según la madre de la niña, esta nació el 10 de octubre de este año, sin embargo falleció el 13, pero debido a los tranques que había de la vía interamericana en el mes de octubre y noviembre, el cuerpo fue trasladado este 14 de diciembre para ser enterrado el 15, sin embargo la abuela al abrir el ataúd notó que se trataba de una muñeca. Yo me di de cuenta que era una bebé falsa, una muñeca, pues, por los zapatitos, porque la bebé tenía unos zapatitos. Entonces yo le dije a ella que quitara los zapatitos, que los bebés no usan zapatitos cuando están fallecidos. Y ahí fue donde ella al sol vestido y yo le vi la piel, que era plástica, no era una piel humana. El Ministerio Público inició una investigación por la falsificación de documentos, sin embargo los residentes de este sector de El Encanto dijeron que se hagan estas investigaciones de forma objetiva, pero sobre todo conocer la condición y el estado de la menor para que sea entregada a su padre. Demetrio Ábrego, TVN Noticias.